Dios y patria, bajo el liderazgo de mi general José James Roa Castañeda, unidades adscritas al CAI Bucarica de la estación de policía La Cumbre, logran la captura por orden judicial de una femenina por el delito de homicidio agravado, solicitada por el juzgado 11 Penal Municipal de Bucaramanga. Es de aclarar que los hechos investigados fueron ocurridos el pasado mes de febrero del presente año, en el barrio Centro Bucaramanga, donde un particular de sexo masculino pierde la vida al ser herido con un arma cortopunzante. Continuamos trabajando con la seguridad y la convivencia de todos los habitantes del municipio de Florida Blanca.